Hola amigos de Univisión, ¿cómo están? Hablado Oshilinski, estamos aquí en su programa Escúchate, y sí, estoy desde el baño, porque en el baño salen las mejores ideas Este programa se trata de que te escuches tú, yo te puedo decir muchas cosas, pero el caso es que te escuches tú, lo que piensas, lo que sientes, te has dado cuenta que todo el mundo tiene el celular en la mano y estamos viendo lo que hace la gente, lo que piensa la gente pero qué tal si tú sigues tu propia filosofía de vida, qué tal si tú creas tus propios códigos, no seas un embudo, una vacínica de la ideología de todo el mundo, así es que en este programa vamos a buscar lo que tú quieres, lo que no te atreves a decir lo que tu lengua te dice, cállate por favor no la vayas a regar, aquí lo expulsas porque tú tienes más que decir tú que yo, y aparte vamos a tener una sección muy jocosa, que va a ser la radionovela, ¿de qué? ¡Ja ja! del guajolote infernal ¿de qué trata? Es un paladín, un paladín latino que va a hacer justicias justicias en tu casa, con tu señora, con tus hijas con tu suegra, va a poner en orden todo, esa radionovela tú puedes participar, vas a dar ideas vas a dar personajes eso también va a arrancar, vamos a tener entrevistas y vamos a darte consejos pero los consejos los vas a dar tú y eso te lo voy a explicar en el próximo segmento, quédate aquí conmigo en Escúchate conmigo conmigo Gracias.